Música Música Que te calles, que te calles Que te calles, que te calles Que yo te tengo tan bajito Cosillas que nadie sabe Ay, valvergame, Dios, compañero Cosillas que nadie sabe La jaca de mi tartana Tres lora, lora, lora Y ya no tiene compañero Y la vendo por cinco duro Tres lora, lora, lora Lle, 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 jureira Tres lora, 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 lora Y la comisión Lo me Y con mi mandado carameli Y yo Tres lora, lora Tres lora, lora Música Música Y ahí como canta y el agua como canta Que tempanos del hielo azul levanta Y ahí como canta y el alba como canta Ay que pesura tenemos la levanta Ya no tiene quien pase Tus labios de gran Ay, ni tienes que untar La mano amante Ay, la mano amante Y en tu pelo hermoso Ay, a tus ojos negros Ay, 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 ay Ay, 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 no se haga somar Ay, 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 ay Ya bailaban, ya son de mi música Ya en cada nota Llevaban, me suplicaban Me suplicaban canciones de amor Ay, 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 ya son de mi música Ya en cada nota Llevaban, me suplicaban Me suplicaban canciones de Dios. Gracias. Gracias.